Como es tradicional en esta época de Navidad y de Año Nuevo, la comunidad del barrio El Castillo o El Cerro deja volar su creatividad y esta vez no ha sido la excepción. Gustavo de la Osa, vecino del sitio, así lo reafirma. Nosotros llevamos más de 25 años haciendo una decoración navideña en este barrio, entonces estamos haciendo la invitación a que vengamos todos los habitantes de Barranca Armia y nos acompañen en el encendido de un túnel y de otro tipo de decoraciones que hemos venido realizando para este año. ¿Cómo se ha logrado eso? Bueno, esto lo logramos gracias a un trabajo en equipo que venimos haciendo con un grupo de profesionales y un grupo de amigos que siempre participan y quieren apostarle de pronto a Barranca Bermeja y culturalmente sabemos que este es el espacio que mayor tradición tiene, entonces en ese sentido nos organizamos, llevamos más de dos años trabajando y queríamos darle una sorpresa a la ciudad. De pronto queremos darle más cosas, pero el tiempo no nos alcanzó, tuvimos mucha inconveniente, pero bien, gracias a Dios, todo ha salido hasta el momento perfecto. Este abogado barranqueño sabe que es un reto cada año sorprender no solo a los vecinos de la Comuna 4, sino a toda la ciudadanía del distrito de Barranca Bermeja. Lo que vamos a encontrar es un túnel alumbrado, un túnel de casi 200 metros lineales y vamos a encontrar pues obviamente diferentes, digamos, espacios para que se tome la foto la familia. Tenemos de pronto la decoración que tenemos aquí al frente, tenemos otros momentos, tenemos dos letreros de Barranca Bermeja alusivo, tenemos un castillo que está detrás de la tarima, bien iluminado, haciendo alusión al barrio del castillo y tenemos hoy la presentación en tarima de varios artistas locales. La noche de este martes, noche de velitas, la iluminación navideña estará amenizada con distintas agrupaciones artísticas y culturales. Bueno, aquí nosotros tenemos ya un protocolo de bioseguridad que le hemos presentado a la alcaldía y ya cada uno de los responsables está a cargo del tema. Vamos a solicitar pues que la gente que esté vacunada participe, porque es que puede participar. Y obviamente al ingreso, pues también el lavado, el alcohol, los tapabocas, para que no te tapabocas, y permanentemente está haciendo vigilancia y control para que utilicemos todo el tapabocas. Para un normal desarrollo de la actividad de inicio de la Navidad, se anuncia un estricto control para guardar las normas de bioseguridad y así evitar contagios de la pandemia del COVID-19.